hola queridos amigos de youtube bienvenidos otra vez en el craft a mi canal y ahora aquí les voy a enseñar mis juguetes de fonesa freez todos los que tengo comencemos con el primero que tuve que es el hombre morado y bueno amigos de youtube ya estoy de vuelta aquí les traigo aquí está su hacha tiene como sangre aquí y ahora veamos con el segundo también tengo este el guardia nocturno jeremy una máscara de freddy una máscara de bun y su gorro que dice jeremy y voy a hacer un corte para ir con los demás que nos vemos ya regresamos ahora sigamos con lo hubiera siendo para allá ahora sigamos con spike y el perro y ahora aquí les traigo su hueso y ahora aquí les traigo a ballon boy que se le puede quitar la cara el endoesqueleto y tiene ojos de mosca y aquí está su gorro y su hueso y aquí está su gorro y su hueso y ahora aquí está y aquí les traigo a candy el animatrónico de fonesa candy prenden todos los miembros de fonesa prenden todos los miembros de fonesa y también le puedes quitar la cara el pecho y estos son de esqueletos es uno de los originales porque no se le quita el endoesqueleto y aquí vemos a spike y el perro se le quita el pecho la máscara la mandíbula y también así puede quedar ahora veamos y aquí les traigo a oni le puedes quitar la cara y así se ve como el sol y ahora aquí les traigo a chester le puedes quitar la cara el endoesqueleto y tiene ojos de mosca ese para que los demás y chester tiene aquí su guitarra ahí está el esqueleto de boni su globo y para finalizar amigos de youtube aquí les traigo a puppet y bueno amigos de hito aquí les traigo a a la otra máscara de puppet le puedes quitar esta máscara y al quitarle la máscara puppet parece Slenderman y le puedes ponerla de falto un puppet y le puedes ponerla de falto un puppet próximamente conseguiré a Freddy Foxy Golden Freddy Spain Trap el balón muy normal Mangle Blank el animatrónico de Fanny Sack Candice esos conseguiré a y a ver déjenme ver cuál otro más voy a conseguir así que les digo que esos voy a conseguir a Freddy Foxy Golden Freddy Spring Trap y a Balloon Boy normal a Mangle y a Blank el animatrónico de Fanny Sack Candice esos conseguiré próximamente bueno y esto ha sido todo por hoy denle like suscríbanse y comenten si quieren que haga más videos adiós de juguetes de Fanny Saffrey adiós